Buenas noches a todos, señores y señoras, bienvenides en este espacio acogedor que es el IPNAM que siempre nos da la oportunidad de organizar algún evento relacionado con Grecia. La comunidad helénica se esfuerza cada año en este mes de marzo, que es el mes nacional de Grecia, de festejar nuestro aniversario patrio con algún evento que compartimos con todos ustedes para honrar a nuestro país y demostrar que aunque en plena crisis Grecia fue y sigue siendo un gran país con infinito potencial. Gracias a Justo Martín Sipano, que está dentro, ustedes van a comer lo que él ha preparado. Nuestro querido cocinero, a Cate, a Roger, a Edgar, a Charles y a Fernando Torres, que no está con nosotros, a nuestro querido Germán Kruger, que tampoco está con nosotros, a nuestra fotógrafa de uniciel Exiadi y a nuestros queridos y estimados auspiciadores, los hermanos Mulder, Spiros Moros, Pandelis Bayuras, Dimitris Cristacos, Spiros y Luzzi Kalínicos, sin el apoyo de quienes esta exposición de fotografías de Grecia no podría realizarse. A continuación, las palabras de agradecimiento de la Mulder Bioniciel Exiadi. Gracias. 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 Bueno, buenos noches. Buenas noches. Buenas noches. a Dmitrius y Palocci, presidente de la Comunidad Edética, al señor Michael Cortís, consul de la Embajada de Grecia del Perú, a la señora Antigone, profesor de la muestra, que ha trabajado con nosotros muchas muestras, tres de gestión que han sido muy buenas, y a la señora Dionisia por los resultados. Nos lleva de satisfacción tener en esta sal- exposiciones la obra más reciente de Dionisia Alexiari, artista de nacionalidad que nos directa con esta colonia muestra en estos últimos años ha dejado mucho alrededor del mundo visitando países como Japón, India, China, Turquía Argentina, Perú entre otros muchos lugares dedicándose casi exclusivamente al arte de la fotografía apasionada por su país, la artista ha sabido capturar con su lente una serie de imágenes representativas de la Grecia actual las cuales han sido resultado en sus altares por hermosas montañas lagos, mares e higmas Dionisa Alexiari ha conseguido producir una particular obra que resalta la vida singular y la armonía de las naturalezas de su país quisiera agradecer personalmente al equipo de Arte de Isola de Ligna a Rueda Cáceres, que hay cabezas Luis Muro, Edda Coragua por el montaje y por las excelentes condiciones museográficas que están ahora presentadas también agradecer al señor Fernando Torres que esa noche no nos ha podido acompañar y en representación del doctor Germán Puro del Patoso presidente del consejo directivo del Instituto Cultural Perú Número de Mercado doy por inaugurada esa exposición muchísimas gracias y por favor quédense porque todavía hay vino y luego gracias y cuando vamos a empezar ahora gracias gracias Gracias.